Argentina en Noticias Hoy es imperioso un nuevo orden financiero que abandone las políticas de ajuste. Lo afirmó en Catar el vicepresidente Amado Vudú, donde participó del 13º Foro de Doha. Vudú reivindicó las políticas económicas que privilegian el trabajo y el crecimiento con inclusión social. No cabe duda que necesitamos cambiar las recetas. Nos gustaría también poner el eje en la necesidad de terminar con las políticas de ajuste. Porque una mejor distribución del ingreso no es solo un imperativo moral, sino que también ha demostrado ser una excelente herramienta económica para superar las dificultades que nos presenta el mundo. Se completó el abastecimiento de las cargas generales y de víveres en todas las bases antárticas argentinas. Lo dijo el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, y aseguró además que se relevó a la totalidad del personal militar de las bases permanentes y se brindó el apoyo logístico a las tareas científicas que se llevan a cabo en las temporarias. A pesar de los inconvenientes surgidos producto de las complicaciones climatológicas y los incumplimientos de la empresa encargada de prestación del servicio, el Ministerio de Defensa ha llevado a cabo todos los trabajos necesarios para garantizar el normal desarrollo de las actividades antárticas, las cuales, reitero, nunca estuvieron en riesgo. Se extendió hasta el 5 de junio la consulta de padrones provisorios. Hasta entonces se podrá reclamar por errores de datos electorales con miras a las elecciones primarias del 11 de agosto y las legislativas del 27 de octubre. Las consultas se pueden realizar a través de la página www.padron.gov.ar o telefónicamente al 0800 999 7237. Argentina en Noticias. Panorama Informativo de Argentina.ar y España en Noticias. Ánd